Hola chicos, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del mes de enero de 2020 en el Patreon de La Bruja Verde. Ya sabéis que cada mes os recomiendo un libro, intento que sean libros variados, que puedan ser de temas o paganos, o esotéricos, espirituales, pero intentando cambiar un poco para que no os aburráis y por si tenéis gustos distintos. Entonces, el libro de este mes responde a algo que me pedís mucho, tanto los que habéis sido patrones, los sois, o tanto los que, por ejemplo, me siguen en Abierto. Y es que hay muchas personas que me dicen que están empezando en la magia, en el paganismo, y que les gustaría conocer algún libro que les pueda ayudar, que los pueda llevar de la mano, paso a paso, enseñar poco a poco, como una guía completa que les enseñe muchísimas cosas. También hay personas que me decís que a lo mejor lleváis un tiempo, pero lo habéis dejado y queréis volver y queréis empezar de cero, porque no os acordáis de muchas cosas. Entonces, me pedís que os enseñe libros que os puedan ayudar a aprender desde cero, que sean sencillos, pero completos, todo eso. Entonces, respondiendo a esas dudas, yo os traigo este libro, que es La magia de los elementos, de Harwe Tuileva. Es un libro de Wicca, y sé que algunos de vosotros me vais a decir, Isa, yo no soy wicana, o Isa, yo no quiero ser wicana, pero sinceramente, para lo que vosotros estáis buscando, el nivel de estructuración que estáis buscando, estáis buscando libros que sean completos, yo, aunque no queráis ser wicanos, os recomiendo que leáis libros de Wicca, para lo que me pedís, para lo que estáis buscando, porque esto es un libro de Wicca, no un compromiso para hacerte wicano, ni para hacerte wicano de por vida, es un libro que te va a enseñar un montón de cosas. Entonces, tenéis que recordar que Wicca, sí, es una religión, pero también es un sistema mágico, o más bien, es una religión que tiene un sistema mágico propio, muy estructurado, que parte de la magia ceremonial, y que, bueno, pues también tiene otras cosas integradas, ¿no? Porque tiene brujería, obviamente, la brujería no es magia ceremonial. Pero bueno, es tan estructurado porque tiene una gran parte de magia ceremonial, y eso es lo que os enseña, cosas que son una sólida base, para que se os queden para el resto de vuestra vida, que es lo que me pasa a mí, que muchas veces digo, no sé cómo hacer tal cosa, y he hecho mano de los aprendizajes de Wicca, ¿entendéis cómo consagro esto a los cuatro elementos? Todo ese tipo de cosas, pues eso lo aprendí con Wicca, aunque yo ya no sea wicana, por eso os digo, aunque no queráis ser wiccanos, hay libros que son de Wicca, que están muy bien para que aprendáis magia. Bueno, pues el libro que tenemos entre manos es Magia de los elementos, de Jarwe Tuileva. A ver, Jarwe Tuileva es una de las personas más reconocidas a nivel del paganismo español e hispanohablante. Lleva muchísimos años y es una de las personas que más ha hecho por el paganismo español, sin menospreciar a los demás, que también habéis hecho muchísimo y habéis luchado mucho, por supuesto, que hay muchas personas que han luchado mucho por el paganismo español, pero es una persona muy relevante, que ha luchado mucho por el paganismo, y bueno, después os voy a leer la biografía para que podáis saber más sobre Jarwe. Y bueno, lo que tiene interesante este libro es que tiene muchísimos ejercicios, es un libro muy completo, pero a la misma vez es muy sencillo. Los que hemos estudiado Wicca, por ejemplo, ya sabemos todo esto, pero los que estéis empezando vais a tener una manera de aprender sencilla, amena, con muchos ejercicios, y además tampoco es un libro que sea excesivamente gordo, con lo cual es fácil, vais a aprender a hacer muchas cosas. ¿Cómo lo estructura la autora? Pues dividiéndolo en Magia de los elementos, lo cual quiere decir que esos aprendizajes y esos ejercicios los divide en Magia de los distintos elementos. Yo este libro lo he tenido dos veces, lo he tenido en formato Kindle, que es cuando me lo leí, y luego me di cuenta de que debía tenerlo en papel, obviamente. Ya sabes que para mí es muy importante tener una buena biblioteca de consulta, y lo quería tener. Entonces, bueno, vamos a ver, como siempre, el índice. Antes de que comience explicándonos sobre la Magia de los cuatro elementos, pues te hablo un montón sobre magia, y te explica muchas cosas que son muy de magia ceremonial, y te explica cosas que tienes que conocer, que obviamente no aparecen en otros libros, y me parece muy interesante. Porque, por lo general, un error que cometen muchos otros libros es que te dan una base muy pequeña, y luego te pones a hablar de cualquier cosa y te vas a encontrar que muchas personas se ríen de ti, porque no sabes multitud de cosas que tienen que ver con Historia de la Magia, con la Magia Cermonial, con el Hermetismo, con muchas cosas. Entonces, antes de comenzar su andadura por los cuatro elementos, por los ejercicios y todo esto, pues este libro nos hace un recorrido muy amplio por la magia, por los elementos, y una gran cantidad de cosas que te van a ayudar muchísimo a tener un conocimiento mayor. Bueno, vamos a ver el índice como hacemos siempre. Primero tenemos una introducción, cómo utilizar este libro, después tenemos una primera parte y una segunda parte. En la primera parte nos encontramos un capítulo que se llama Quiero hacer magia, el siguiente es Elementos y espíritus de la naturaleza. El tercero es el trabajo personal y energético con los elementos. El cuarto, el ritual elemental. En la segunda parte encontramos Entendiendo el elemento aire, Magia del aire, la acción de fuego, magia de fuego, sintiendo el agua, magia del agua, integrando la tierra, magia de la tierra, con qué elemento trabajar, y luego tenemos anexos, bibliografía y biografía. Bueno, pues lo que vais a ver aquí es un libro en el que os explica multitud de cosas y a continuación tiene sus ejercicios que están completamente bien para que podáis experimentar, aprender y todo eso. ¿Por qué? Pues porque la magia no debe ser exclusivamente intelectualismo. Eso me vais a escuchar decirlo mil millones de veces. No vale de nada que leáis libros y os convirtáis en personas que vais corrigiendo a todo el mundo porque este libro dice que tal o este libro dice que cual. No, tenéis que practicar todo eso que habéis leído, si no, no sirve para nada. No os podéis llamar ni brujas ni magos si no habéis practicado todo eso. Y esa es una de las razones por las que libros como este, pues te explican multitud de cosas de manera resumida y luego pues vienen una gran cantidad de ejercicios. Como podéis ver, vienen ejemplos para construir herramientas. Aquí tenemos los chakras. Una de las cosas que me gustó también mucho es que nos habla al principio principios herméticos, lo cual multitud de personas que se llaman brujas y magos desconocen los principios herméticos y sinceramente, entonces, ¿cómo vas a saber cómo funciona la energía, cómo funciona el universo, cómo funciona la magia si desconocen los principios herméticos? Eso me parece muy interesante que se explicara en el libro. Hadas, silfos, elementales. Eso es algo que encontraréis en libros de Wicca. Visualización. Alto como el águila. Esas son algunas cosas que también vienen sobre el chamanismo porque Harwe también es chamana. Higiene mental. A ver, yo encontré todo bastante correcto. Lo que pasa es que también tenemos que recordar que Harwe ha sido profesora en la tradición correllana durante muchos, muchos años. Por lo tanto, es un libro de una persona que además de tener reconocimiento, no solo a nivel de este país, sino también de otros países, ha sido profesora durante muchos años. Entonces, a la hora de escribir un libro, pues, no es como el de una persona que te proponga cualquier tipo de cosa y que, bueno, pues a lo mejor funciona o no. Es el libro de una persona que durante muchos años ha dado clase de magia a muchas personas. Que ahora algunos de ellos son profesores también. Bien, ¿qué más puedo decir? La pirámide de los brujos, que yo siempre os hablo de la pirámide de los brujos. Es muy importante. Es que, a ver, es que vienen tantas cosas que si tuviera que ir página por página enseñándoos absolutamente todo lo que viene sería imposible. 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 Lo que puedo decir es que vais a encontrar de todo lo que necesitáis. De todo, absolutamente de todo lo que necesitáis. Porque como podéis ver, vienen axiomas, principios, leyes que tenéis que aprender, pero también os vienen ejercicios prácticos, como también viene cómo construir herramientas, multitud de cosas. Yo quería leeros la biografía de Harwe, que, bueno, ya es un poco antigua, ¿no? Porque este libro es de 2016 y estamos ya en 2020, entonces Harwe ya está haciendo otras cosas. Pero, bueno, os quería leer la biografía para los que no sepáis quién es Harwe. A ver, Harwe Tuileva es una sacerdotisa, bruja y chamana de la tradición correllana de Wicca. Lidera el templo de Brigitte en España, fundado en 2004. Ha recibido instrucción e iniciación como sacerdotisa del mar y es miembro de la Orden de Caminantes de Mundos Correllana, así como de la Organización Internacional Ord Brigitte de Hach, de Guardia de la Llama de la Diosa Brigitte, dentro de la cual administra el primer grupo dedicado a esta devoción en español. Se ha continuado formando como terapeuta de Reiki y en la Orden of Barts, Ovates and Ritz, Ovot. Es periodista, antropóloga cultural y profesora de yoga, que, por cierto, tiene la misma formación de yoga que yo, de profesora de yoga. Conocida en la comunidad mágica por su labor divulgativa en el blog 13 lunas sobre Wicca, magia y paganismo. Da conferencias, traduce y escribe libros sobre Wicca y magia. Es activista a favor de la visibilidad del paganismo en la sociedad. Le gustan los helados, la música, los videojuegos y los gatos. Cuando no está escribiendo, está cocinando y haciendo algo divertido. Está casada y tiene una hija. Bueno, de esta hace mucho tiempo. Ella ya no forma parte de la tradición correllana, sigue adelante. Tiene dos hijos. No tiene un hijo ahora, han pasado mucho tiempo. Y sí que os recomiendo mucho su blog también. También tiene artículos muy interesantes. A mí los que más me gustan, obviamente, 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 son los de chamanismo, porque además tenemos una visión del chamanismo que es completamente la misma, básicamente la misma. Quería leeros la biografía para que os dierais cuenta de que es una persona que tiene una formación muy completa y que, pues, si buscáis un libro de alguien serio y que sepa mucho, pues este es un buen libro de una persona que tiene una gran formación y que os va a enseñar mucho este libro. A ver, yo lo recomiendo mucho, la verdad. Lo recomiendo muchísimo. También os recomiendo su blog Trece Lunas. Y, bueno, lo voy a dejar ya porque si no me voy a enrollar mucho, como siempre. Yo creo que os he dado una imagen perfecta, ¿no? Sobre el libro, sobre el contenido, sobre la autora, sobre lo completo que es. Sin embargo, no es un libro que se os vaya a hacer pesado porque trae un poquito de cada cosa. Y, pues, nada, que os lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Espero que os haya gustado la recomendación del libro de este mes. Muchas gracias por seguir aquí conmigo en Patreon un mes más. Y ya sabéis, nos leemos en la próxima entrada, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!